¿Sano? Sí, ya está. Ya estamos en línea. Tenemos que esperar a que se conecten. ¡Hola! Estamos aquí en Healthy. Queremos hablarles un poquito más acerca de la depilación láser. Me encuentro con la doctora Teresita, que estoy conectada. Bueno, igual vamos hablando, doctora, del procedimiento que me ha hecho sobre la depilación del bozo. Se pueden ver, me han hecho hace muy poquito. Y he estado maquillada, me han limpiado solo la zona para hacer la depilación y perfecto. No me ha dolido en absoluto. Y estoy muy contenta con el resultado que vengo teniendo también con las exilitas. Así que me hago la depilación. Ustedes ya saben, pues el verano siempre tenemos sesiones de fotos y todo lo que conlleva estar expuesta, ¿no? Entonces la depilación es muy importante para el higiene de una mujer y también porque se siente bien, ¿no? Y acá la doctora les voy a contar un poquito más qué hace el láser con nuestra piel y cómo nos ayuda a que dure tanto también. Bueno, les cuento. Bienvenidos. Estamos por aquí en Health Medicine Estética, ya saben. Bueno, Melody, le estamos consiguiendo con una depilación de axilas, de bozo para eliminar ese vello. ¿Y qué es lo que hace el láser? Que emite una luz de calor que va penetrando a través del color del vello, del folículo piloso. Pero penetra hasta la raíz y lo va eliminando progresivamente, eliminando todos los vellos que están en crecimiento. Por eso siempre les decimos a las chicas que no se eliminen el vello con la cera ya que están haciendo su sesión de depilación. ¿Por qué? Porque si se sacan al vello, la raíz y el folículo queda escondido debajo. Entonces, de esa manera no vamos a eliminar el vello todavía que sigue creciendo. Entonces, mientras estamos haciendo el tratamiento de depilación solamente con un rasurador y ya está. Y lo que hace es la luz del calor penetrar al folículo e ir eliminándolo progresivamente. Y es prolongado porque dura más o menos uno o dos años y luego hay que hacer un retoquito. Y ya estamos. El número de sesiones es mucho menos de lo habitual, de cuatro a seis sesiones. Y se puede hacer en todo tipo de piel, en toda estación del año. Entonces, eso es algo muy ventajoso para nosotros, las chicas que no tenemos tiempo para estar en todas las sesiones. Y es rapidísimo. Realmente es muy, muy rápido. No dura ni quince minutos. Así es, doctora. Y aparte que las chicas siempre se asustan, ¿verdad? Siempre dicen, uy, depilación, no me voy a poder exponer al sol. Que de repente a veces me irrito, que cremitas uso. Para nada. Con este tipo de depilación uno no se derrita la piel. Siempre hay que tener cuidado. Pero esto es una recomendación en general, ¿no? De usar el bloqueador y todo ese tipo de cosas para cuidar más que todo nuestra piel. Pero en cuestión de depilación, ya sea la depilación bikini, ya sea la depilación de piernas, de axilas, de voz. Es muy importante. Es muy rápido y no duele nada. Así que... No duele. Es importante el cuidado. Evitar la exposición al sol inmediatamente. Pero al día, dos días, ya puedes hacer tu día totalmente normal. Ya ven, o sea, es súper, súper rápido y un dolor y puedes hacer cualquier tipo de actividad. Y te olvidas de los vellitos por lo menos un año. O sea, eso es un golazo para mí. Olvidarme de los vellitos y de que tengo que irme a depilar, que aquí, que allá. Entonces, hay muchas cosas que las mujeres, que también las madres de familia y todas las mujeres que tienen distintas actividades, se olvidan, ¿no? De su higiene. Y es muy importante. No se siente mejor. En la zona, por ejemplo, del bikini, ya por higiene tenemos que estar depiladitas con lo que sea. Pero si podemos... Tenemos una alternativa mejor, que es el láser. Y que duele menos. Y que duele menos que lo habitual. Sí. Y, bueno, la tecnología que tenemos es muy importante resaltar que el hecho de que sean menos sesiones, cero dolor en toda época del año, es por el tipo de tecnología. Lo que tenemos es el láser de depilación Alejandrita, Motus, AX. Y eso es muy importante resaltar que es de muy buena calidad. Es un láser creado para depilar. Y lo mejor de todo es que eso lo tenemos aquí en Jerti. Por ahora somos los únicos. Bueno, así que ya saben que lo encuentran solamente aquí en Trujillo y todo el norte del país. En Lima sí por ahí hay unos equipitos ya instalados. Pero aquí en Trujillo y las mujeres trujillanas, que nos encanta estar, reyes, que nos encanta estar en todos lados, bien depiladitas, bien presentables. Ya saben que pueden venir aquí. Nos encontramos en el edificio Servat. Servat, en la avenida España, 305, quinto piso, edificio Servat. Y tenemos otra sede en el distrito de La Esperanza, avenida Tabultisuyo, 1437. Y para, si nos quieren llamar, pues ya saben, búsquenos en las redes sociales como Healthy Medicina Estética. Y para citas al 9, 80, 56, 44. O sea, ya hemos dado toda la información. Ya hemos dado toda la información. No se preocupen. Healthy Medicina Estética está tanto en Instagram, en Facebook. Ustedes pueden ubicarlos, escribirles y a la brevedad les están respondiendo con sus dudas y consultas. Así que no se pueden perder. Healthy Medicina Estética está aquí para ustedes, para librarlas de esos vellitos tan molestos que a las mujeres no nos gustan. Súper. Gracias, Melody. Los esperamos a todos. Les cuento que en la sede de La Esperanza, por lanzamiento e inauguración, tenemos sesiones de Carbox gratis, los fáciles a mitad de precio. Tenemos unas promociones buenísimas, así que llamen y pregunten por la sede de allá, que tenemos unos descuentos solo por este mes. Solo por este mes en la sede de La Esperanza, así que estén atentos y vayan a la página de Healthy Medicina Estética en Instagram y pregunten a ver qué se pueden llevar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, se me van todas las ojeras! ¡Dios mío!